Bienvenidos, bienvenidas, seguimos con Dragon Ball, tercer episodio de este juegazo de Game Boy Advance Me está gustando mucho, lo estoy disfrutando como un auténtico enano Vamos a ponerlo ya, ahora mismo, justo ahora escucharéis la música del juego Y bueno, quizás porque soy muy fan de Dragon Ball, pero lo cierto es que me está encantando Me está encantando y lo estoy disfrutando mucho No sé cuánto me quedará para el final, imagino que no demasiado, porque en la historia realmente ya vamos a por Piccolo, Piccolo padre Y eso es más o menos el final de Dragon Ball, ¿vale? En este momento, saludo al señor Fercas, bienvenido señor Fercas, buenas tardes Y bueno, pues vamos a darle caña, nos quedamos aquí en la torre, mejor dicho, en el castillo de Chou Vale, como veis ya estamos con la trama de Piccolo, como he comentado Debil Ucho Jajaja, ahora muere ¿Qué tal está el señor Fercas? ¿Serás? Goku No puede ser Así que eras tú Tensión Pero pensaba que te había matado Sal de aquí Goku, huye mientras puedes Ah no, de eso nada Después de sacudirme así No te vas a escapar de rositas No podemos consentir que un tonto así siga viviendo Drum, mátalo Bueno Ejeje, muere Bueno, tenemos otro uno contra uno Lo que pasa que es con Vale, como me gusta luchar con el El control beat'em up, ¿no? Como yo lo llamo Tirando problemas, haciendo lo que puedo con los que tengo ¿Quieres problemas? Pues escuchad mi lema Como era lo del Team Rocket, ¿no? Ojo, ojo que se está cabreando Saludos señor Ángel Que debería estar estudiando y no está estudiando Venga a saludar y me voy que tengo examen Así me gusta Así me gusta Estáis los dos de exámenes Fercas con la oposición Y Ángel con el certificado Así que gracias por dejarme la view Amigos Pero si tenéis que ir a estudiar Lo primero es lo primero Aunque realmente pocas cosas hay más importantes que Dragon Ball Puedo llegar a entender Un examen importante, lo sé Fíjate lo que te digo O sea que haciendo un esfuerzo de empatía Os mando a estudiar Antes que verme a mí Que no es algo tan importante Pese a que sea vuestro streamer favorito Así que gracias Gracias por el apoyo Pero Quiero que aprobéis Qué bichos más feos, eh Pájaros Pájaros verdes Oh, estrés, ha muerto Ahí hay otro ya Fuera Así En tu caso sería ¿Queréis problemas? Pues mira mi melena Exacto Exacto, amigo Ángel Estoy cansado hoy He tenido un día De trabajo Cansadillo Pero bueno Estoy bien Que por cierto No sé si lo sabéis Pero creo que hoy Según dicen por ahí Creo que hoy Día 24 de junio Empiezan las ofertas de Steam Hay quien dice que empiezan el 28-29 La semana que viene Sería Pero Yo creo que empiezan hoy O eso leído por ahí O eso, no sé Lo sabremos a partir De las 6 o de las 7 Ya sabéis Las míticas ofertas de verano De Steam ¿No? Un acontecimiento Que siempre está bien Siempre que hay algo Las dos cosas F Helicidades Gracias Ojo Os meten, eh Son duros Hola Avis Bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por pasarte Estos ya son Son duretes, eh Son enemigos normales Pero mira, mira, mira Tío, que tres patadas Me ha metido ahí Me ha metido tres patadas Que me ha destrozado, eh Estos ya no son como Los perros de las Metralletas Estos ya se cubren Repelen golpes Ya he recuperado Un poquito No, pero dale, tío Es que estoy en una zona Muy mala aquí, eh Estoy en una zona malísima Ahora sí O sea, estoy sin vida Estoy sin vida La verdad es que Los enemigos de esta zona Es obvio que esto tiene que ser Ya cerca del final ¿No? Si apruebo Tengo mirados un par de juegos Para pillarlos Como celebración ¿Cuáles son, señor Ángel? Por favor Dígamelos por aquí Deberías echarle un ojo Al Grimedown, Ángel Que es tipo diablo Y está bastante bien Y creo que en rebajas Lo mismo te cuesta Cinco pavos ¿Sabes? Hola, Mr. Netzone ¿Qué tal? Bienvenido Gracias por pasarte Y si suspendo También tengo mirados juegos En realidad son los mismos Buenas, ¿cómo le va? Muy bien Muy bien, gracias Estamos jugando a este Dragon Ball Advance Adventure De Game Boy Advance Porque lo canjeó Un amigo del canal Así que Me está gustando mucho Un momentito Gracias a Zeretrainer6 Gracias por el follow Y por cierto Gracias también Uff Esto Tiene pinta de que sean bots Tanto es a la vez En el mismo momento Sí Tiene pinta de que son bots Así que luego Los quitaremos Gracias a Sensui y Shinobu Que por cierto Este dio follow ayer ¿Vale? Este no es un bot ¿Vale? Pero los que acabo de ver Tiene pinta de que son bots Así que Cosas que pasan Con Twitch Este está muy bueno Por la mezcla de plataformas Con combate 1 vs 1 Totalmente Totalmente Y además el colorido Que tiene el juego El control Que es Muy Muy bueno O sea que Lo estoy disfrutando mucho Porque jugablemente Y gráficamente Es Además muy fiel a la saga A la Vamos a la serie A Dragon Ball Necesito ya que me den Alguna manzana O algo Porque Quiero ir ahí arriba Entonces Eso es ¿Vas a rejugarlo Una vez lo termines Para hacer el 100%? No lo sé No me lo he planteado Si te digo la verdad Porque A ver Tengo otras cosas En el canal Atrasadas Otros juegos retro Entonces No me lo he planteado Me dan ganas Porque me gusta mucho Pero claro Tampoco quiero monopolizar El contenido Con un único juego Entonces No lo sé Vaya Más que nada Porque Destrabas algunas Cosas Una vez que lo pasas Pero no te digo que Ya digo que Posiblemente sí Posiblemente sí Pongo un poquito más Así que Gracias a Vodka Por el host Buenas tardes Señor Vodka Lo del respawn Me mata un poco Que los enemigos salen En cuanto En cuanto Te alejas un poquito Respawnean Fíjate esto Cómo se cubre Por ejemplo Un enemigo muy difícil Pero es cosa de gustos Yo también hace días Que estoy streameando Con Fire Emblem ¿Qué Fire Emblem? El primero de todos De Game Boy Advance Por aquí no es Es por aquí arriba Pero claro Hay que llegar ahí arriba Hay que ir por arriba Hay que ir por arriba Por favor La porra Mira, mira Mira este Es que Mala Aquí tenemos esto Que es No sé Y esto me cura Toda la vida El Sacred Stone Sería el tercero De Game Boy Advance Solo como consejo Lo que yo suelo hacer Es la corrida Y luego le hago El combo de golpes O sea El sprint Vale Vale Pues lo tendré en cuenta Tentaré hacerlo así Yo suelo entrar con patadas siempre La patada Así en diagonal Esta patada Me parece muy útil Para empezar el combate Porque es una manera de acercarte Y casi siempre les das Ojo que por aquí detrás Viene algo Es uno de estos Que me está tirando cosas Que se acerque Cuidado Vale Perfecto Fíjate que este ataque Ni siquiera Les ha entrado entero Pero lo voy a lanzar Otra vez Porque es que Estos tíos Como te descu... Nada Es que meten mucho Fíjate que Como te pillen bien Te revientan No paran de salir Además No puedo hacer ese ataque Ahora sí creo Vamos Un momento Un momento Gracias a Nadia Gracias a Nadia Gracias por los hosts Amigos Como estáis Bienvenidos ¿Qué tal Nadia? Espero que estés bien Dentro de lo que cabe Vale Le mandamos un abrazo a Nadia Desde aquí Saludos a Wind Waker Saludos a Wind Waker Este combate Este combate Tiene que ser muy difícil Fíjate que tiene 8000 barras de vida Encima ya es el modo Claro Ya es el modo De romper la guardia No me rompe la guardia Ah y es que este modo Este modo de combate No me gusta tanto Porque No tengo la patada diagonal Y lo de romper la guardia Es todo el rato lo mismo Es como darle muy rápido al botón Esa ahí me la rompe a mí No Deja No me deja en paz Tío Buf Muy difícil esto Es que Quiero irme para atrás No me deja No me deja jugar No me deja jugar No me deja jugar No me deja hacer absolutamente nada De hecho ya estoy Es que ya estoy muerto Me queda una barra de vida Y ya le quedan como 4 Uff Hola Powerblade Hola Nadia Hola el jefe de los videojuegos O sea este combate Lo que no me gusta Es que tienes que estar todo el rato Es como pulsar todo el rato Un botón muy rápido ¿Vale? Para meterle Para romper la guardia Antes que la ti Y lanzarle Entonces se convierte Parece un juego de estos de atletismo Parece un track and field ¿No? Que tienes que darle todo el rato Y eso me parece Que es una manera de jugar ¿Sabes qué? Me gustaría más que fuera tipo bitema Tipo como las otras peleas Y además aquí Veis que no tengo la patada diagonal Que para mí es fundamental Entonces aquí me lo condiciona mucho Nada Esto lo pierdo ya O sea me dejo matar ¿Qué pasó con el Cyber Shadow? Que está algo caro No Que me costó mucho ese juego Que Es el juego que más Estoy dejando que me mate Es el juego que más me ha costado Pasarme En el canal Y me lo pasé ya hace tiempo Fue como en Enero Febrero Algo así Pero me costó horrores Bueno Este combate Me va a costar mucho Porque es muy difícil La mecánica es la misma Que todos Gracias por cierto Alejandro García Por el host Lo voy a reintentar Pero ya digo Es que tienes que estar Todo el rato Andole muy rápido Muy muy rápido Y te juro que acabo Acabo con la mano Con la falange Tío De la mano Destrozada Es que encima Yo tengo dos barras de vida solamente Tío Es como Ah Mira ahí por ejemplo Lo estoy cubriendo Le estoy dando Es que Es que estoy ya Estoy ya de darle al botón Que ya estoy reventado Es que voy a tener que poner El mando encima de la mesa Tío Para darle todo el rato rápido No Pero si me estoy cubriendo Hombre Para que me sirve cubrirme Entonces Tío Nada Joder Es que son combates Tío Que lo que digo es que Me gustaría que fueran Un poquito más técnicos Más como un juego de lucha Porque realmente es darle Un botón todo el rato Nada Es que es tontería Es un poco absurdo esto Y es que encima Tiene 8000 barras de vida O sea Hasta que le vaya a ganar Es todo el rato Darle al mismo botón No, pero no te alejes Ni siquiera le meto el combo Vamos, dale No Joder Es que No puedes permitir Que te gane alguien calvo Si es que es un combate De darle todo el rato Un botón Es como Nada Y ahora me rompe la guardia A mí Buah, tío Es que estoy ya Y es que Mira toda la vida que tiene Tío Me queda menos de una barra Y a él todavía le quedan 3 O le quedan no sé cuántas O sea Es como Hasta que le bajo Y es que es todo el rato lo mismo No puedes casi hacer otra cosa Nada Es que ya no le mato Es que tiene tantísima vida Y ese Kame, tío Ese Kame ¿Por qué lo tira así de mal? Nada Es que No puedo, tío O sea Es decir No puede ser que un combate Sea 5 barras de vida Contra 2 Y todo el rato Dando Es que esto Me duele ya la mano Os lo juro Tengo ya el brazo destrozado, tío Porque Vale que algunos combates Sean así Pero coño Es que son todos así Y encima me quitan la patada diagonal Y el Kame se lanza mal Y Es un combate de A ver quién pega primero Por así decirlo A ver quién Quién baja la guardia al otro antes Y te manda por las nubes Es que no hay más ¿Ves? Ahora le he ganado yo Pero es que da igual Porque Fijaros toda la barra Que le queda de vida, tío Nada Y ahora me lo rompe él Nada Me dejo morir ya Me dejo matar ya O sea No me gusta esto, tío No me gusta porque No es realmente Un uno contra uno De un juego de lucha Es Repito Es que es Darle el botón todo el rato Es que de hecho estoy jugando Con el bando apoyado en la mesa Y así Es que no tiene más Por fin una tarde En tu directo Liquid, juegazo Sí, lo estoy sufriendo mucho Gerald Este combate Pero vamos a ver Porque es que repito Hay que romperle la guardia Sin que te rompa la guardia a ti El que primero rompe la guardia Gana Y para romper la guardia Tienes que comer menos golpes que él Y darle más golpes a él Entonces es como Todo el rato pulsar un botón Uf Si por lo menos tuviera yo La misma vida que él Coño Pues está la cosa igualada Pero Es que tengo dos barras de vida Y él tiene cinco O cuatro O las que sean Entonces Lo voy a intentar otra vez Pero No tengo mucha fe Mira De momento va ganando Es básicamente Hacerle esto todo el rato Y que él no te lo haga Por supuesto Pero dale 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 Es todo el rato esto No Pero ahora Ahora que le tienes que tirar para arriba Lo tienes para abajo Ahora otra vez para arriba Y arriba le metes el combo Si puedes Que ahora no lo he hecho bien Le rompes otra vez la guardia El problema Que se va cabreando más Se va cabreando más Según le vas Quitando vida Entonces te lo va a hacer Más tarde a ti Pero es todo el rato esto Y veis que tiene Vida O sea Barra de vida azul Y verde Eso es que tiene Pues el doble que yo Básicamente Entonces Llega un punto en que sí Que le ganaré Pero Que sea todo el rato igual Le quita un poquito de magia Ahora de momento Le estoy pillando el tranquillo Repito que sigo ahí Pulsando como un loco Nada Es que siempre lo falla Tío Que casualidad Que siempre que lo tiro No le doy Ya veréis como ahora lo fallo también Ah pues mira Le he dado Menos mal Vale Ya por lo menos A ver si le igualo La vida Pero igual Otra vez por los aires Y para abajo No Pero no me trolees No No Dale 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 Le rompes la guardia Para arriba Y le das para abajo Pero ya digo Que estos combates Podrían tener más golpes O otras mecánicas ¿No? Porque solo tienes el came Y tirarle para arriba No tienes nada más ¿Sabes? O sea no sé O sea no es tan mal Pero Al final El combate Es todo el rato lo mismo Nada Lo fallo No Ahora Me ha metido un guantazo Que me ha bajado toda la guardia Un guantazo Dale Pero dale Dale Venga Que le queda ya menos Vamos Buena No Ahora me ha troleado Ahora me ha troleado Tío Es que lo del teleport O sea ¿Por qué él se teleporta Y yo no? Sí Son cuatro botones Pero con cuatro botones Wind Waker Puedes hacer un pelín más Puedes Por ejemplo La patada esa en el aire Que te digo que me gusta mucho Para entrar No me la quites aquí Porque precisamente Es más útil aquí Sería más útil aquí En En este modo Mira le he ganado Pero como digo O sea Es un combate Que al final Es todo el rato lo mismo Es un combate largo Este contra Piccolo Y Al final pues Veis que es todo el rato lo mismo Darle un botón Romperle la guardia Tirarle algún came Y ya está Entonces Molaría que fuera Un pelín más técnico Esto no puede estar sucediendo Voy a concentrar Toda mi energía En este puño Vale Pues esto ya es Más o menos Casi casi El final De Dragon Ball Es un momento mítico He ganado Hombre Le he atravesado ¿Cómo es posible? ¿Cómo he podido ser derrotado? Pero no creas Que la raza de los demonios Desaparecerá Así como así Bueno Creo que Esto tiene que ser El final del juego Más o menos Ganó el 100% Pero En lo que es la historia King Piccolo El demonio Había muerto al fin Y así Gracias al poder De un muchacho Llamado Goku El mundo se había salvado De las garras De King Piccolo Más tarde Goku Le pidió a Kami Que resucitase A Shenron Y luego hizo que Krilin El maestro Roshi Y los demás Volvieran a la vida Ahora las aventuras De Goku Continúan Pero esa es Una historia Para otra ocasión Bueno Pues Ya sabía yo Que quedaba poquito No sabía exactamente Dónde iban a poner El punto y final Vale Pero creo recordar Que sí Que cuando derrotas A Piccolo A Piccolo padre Es cuando termina Lo que es Dragon Ball Y luego ya empezaría Z Z con Aunque realmente No lo sé Realmente Cuando Goku Es así como Jovencito todavía O sea No pequeño Sino Ya es un tío Grande Pero sigue siendo joven No Ese torneo Con Piccolo hijo Y toda esa parte No sé si pertenece A Dragon Ball O a Z Ya me imagino Que será Z Así que Está muy bien hecho Este juego A nivel artístico La verdad Que me ha gustado mucho Sí que es cierto Lo que os he comentado Que yo hombre Los combates Uno contra uno Los hubiera hecho Con más cosas Aparte de romper la guardia Vale Es decir Los hubiera hecho Con Otros combos Otros golpes Alguna mecánica diferente Porque al final Se convierte En lo que he dicho En En pulsar muy rápido Un botón Todo el rato Todo el rato Todo el rato Sí que es cierto Que te puedes defender También se defiende El enemigo Pero no hay más Es el primero Que rompe la guardia Gana Le manda para arriba Le sigue dando golpes Y le tira para abajo Y es todo el rato Con el mismo botón Todo el rato Entonces Te pasas a lo mejor Tres o cuatro minutos De combate Dándole como un loco Al botón Y acabas un poco Como Yo ahora tenía el mando Encima de la mesa Y le estaba dando así Porque no podía hacer otra cosa Sigue siendo Dragon Ball Creo Claro Por eso tenía yo la duda Alejandro Hola SonicWave Bienvenido Regresen los diseños Redonditos De Dragon Ball Please La historia de Dragon Ball Sigue Está con Goku Adulto Y con un par de cosas Antes de Dragon Ball Z Claro Por eso yo no sabía Lo que pasa Que aquí han querido Han querido Hacer la historia Hasta la parte En la que Goku Sigue siendo niño Cuando ya Crece No han querido meterlo Porque el sprite De Goku En este juego Es el Goku pequeño El Goku niño Bueno repito El juego Aunque pone aquí 2005 Sepáis que se desarrolló En 2004 Lo que pasa Que la versión Que nos llegó a Europa Que es la que estamos jugando Aparece creo En 2005 Y bueno Pues ahora A ver Puedes seleccionar Aclilin En el modo historia Puedes seleccionar Extra En el menú de juego Puedes seleccionar Minijuego En el menú de juego Vale Entonces A ver Por si acaso Voy a hacer un save Como siempre Vale Entonces Claro Ahora tenemos Extra Que no sé Que será No sé muy bien Que es esto Bueno Es volver a pasarme En el juego Pero porque O sea Es empezar el juego Pero con Toda la vida ¿No? Hola Clebsilla ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte Vale Y si por ejemplo Quiero salir No puedo salir de aquí ¿No? Vale Pues para eso Tenemos el save Entonces Yo voy aquí Minijuego Rompe piedras O pillar a Cori Vale Esto ya lo hemos hecho Bueno Esto no está Está mal Vale Esto es romper El mayor número De piedras Que por cierto Me están reventando Antes de que De un minuto ¿No? Vaya Y bueno Y bueno Luego nos quedaría Pues el 100% Ya sabéis que el 100% Sería para Desbloquear Todos los personajes ¿No? Porque luego Si los desbloqueas Con cualquier personaje Puedes jugar El modo historia Y bueno Es un juego hecho Con mucho cariño Para ser de Game Boy Advance Repito Está muy Pero que muy bien La única pena Que me da Como dije Durante estos días Es que no hiciesen Una segunda parte Sobre Goku adulto O una parte O dos partes Me da igual Las que fueran Basadas en Dragon Ball Z Pues con la saga Eso de Con lo que pasa Con Radix al principio Con La llegada de los Saiyans Con la parte De Namek Con la parte De los androides Luego Célula Hubiera sido Perfecto Disfrutando de una tarde Haciendo el vago O sea A disfrutar Nos lo hemos ganado Piccolo Hijo Es de Dragon Ball El final de Z Empieza con Radix Exactamente Es lo que dice Yerale Bueno pues nada Yo lo que quedaría Es como digo eso Completar el 100% Algún modo Extra Vale Aquí tenemos el 1 contra 1 Que ya nos dejan Utilizar más personajes ¿No? Y Y poco más Y poco más Entonces bueno Pues Hay otro minujuego Creo Que es el de pillar al gato Pero ese es un poco más Más bobo Así decirlo Así que Hombre Hemos completado el juego Vale Que era un poco La idea que yo tenía Ya ir a por el 100% No lo descarto Pero De momento Si lo hago Será algún día Que me apetezca Como digo Vale Pero Hemos cumplido Hemos cumplido con el juego Que muy amablemente El señor Wind Waker Canjeo en el canal Como dato de color Cuando juegas con Krilin Y es el nivel de la nube La nube es negra Oh No lo sabía No lo sabía Y nada Gente Pues Que juegazo Que la verdad Que lo he disfrutado mucho Me hubiera gustado Que fuera más largo Me hubiera gustado Como digo Que hubiera más cosas De la historia Porque esto realmente Comprende lo que sería Realmente el 90% De Dragon Ball Sería el 90% De Dragon Ball Original No de Z Y está bien recordar La historia de Goku De niño Porque a veces Hay algunos A mi me pasa Que me acuerdo más De Z Porque Z me la he visto Muchas veces Y me he leído mucho Los cómics Y sin embargo La Dragon Ball Original Pues la tengo un poco más En el recuerdo Lejano Por así decirlo Y Y me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Es un juego Para esta consola De sobresaliente Colorido Bonito Con un buen Control Y que es cierto Lo que he dicho Que los combates Uno contra uno Lo habría metido Más mecánicas O habría mantenido La patada voladora O ese tipo de cosas Pero bueno Quitando eso Me ha gustado un montón Me ha gustado un montón A este juego Solo le faltó Aralje Y nada Pues Lo hemos terminado Y hasta aquí Este Este juegazo Hasta aquí en el canal Este Dragon Ball Advanced Advanced Adventure Que Repito Ha sido el segundo canje Del canal Y Lo hemos pasado En tan solo Tres directos Así que Como digo Gracias a Winwaker Y hasta aquí Con este juego Y hasta aquí en el canal Y hasta aquí en el canal